En uso de la palabra, la diputada por la provincia de Jujuy, Carolina Moisés. Gracias, señor Presidente. El futuro se nos vino encima. Hay una generación de hombres y mujeres que sabe, cree, siente y piensa que las mujeres tenemos exactamente los mismos derechos que los hombres de manera efectiva. Y hay una sociedad que ya no niega la diversidad de géneros. El futuro se impone en la calle, en cada rincón de la Argentina, en cada vereda, en cada pueblo, en cada ciudad. Y ese futuro que se impone en la calle llega al recinto. Y llegó al recinto en el 2018 y hoy no tendríamos este presente si no hubiéramos construido el futuro en el 2018. Aquí en este recinto lo hicimos y lo hicimos junto con cada una de las mujeres que en cada una de las calles salió a luchar y a defender sus derechos y la posibilidad de que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Todo lo que pasó en el 2018 nos permite llegar acá a este 2020 en una ley que por fin va a ser ley. En el 2018 sabíamos que eso que se había perdido en el Senado lo habíamos ganado en las calles y lo habían ganado las mujeres argentinas en su lucha. Y es así como hoy están las calles en este 2020, llenas de pañuelos verdes en las mochilas y hoy barbijos también. Y hasta en el último rincón del país ese pañuelo verde se impone. Se impone no solamente como una idea y se impone no solamente por la lucha, por la legalización del aborto, sino que se impone en todos los cambios sociales, culturales, éticos que necesitamos en una sociedad moderna. Por eso en aquel momento muchas mujeres pusimos todo, el cuerpo, el alma, la pasión, los golpes que recibimos valieron la pena. Cada uno de los ataques, cada uno de los scratches, cada uno de los insultos valieron la pena. Y hoy orgullosamente sentimos que aquello que parecía un sueño se transformó en una posibilidad. Y al hacer la posibilidad real en esa media sanción, nosotras sentimos que había ocurrido algo, que había ocurrido algo que no tenía una vuelta atrás. Y por eso hoy estamos hablando de esto. Miles de mujeres, pero solamente en algunos nombres reconocer, en colegas que nunca bajamos los brazos en esa sesión histórica que hasta las 7 de la mañana logramos convencer a cada uno de los diputados que todavía estaba en duda. Mónica Macha, Cecilia Morola, Cris Álvarez Rodríguez, Alejandra Martínez que no está acá y tuvo que tolerar en su pueblo a los curas diciéndoles barbaridades. A Estela Díaz, a la Red de Socorristas, a Mayra Mendoza, a Araceli Ferreira que con su ejemplo, con su historia nos hizo llorar. A Lucila de Ponti, a Victoria Donda, a las actrices argentinas que se jugaron con todos, a escritoras, a artistas, a escritoras como Claudia Piñeiro que puso todo de sí. A Marcela Durrío Gamalena Galmarini que sinceramente apostaron todo para que sumemos voto a moto igual que lo hicieron hoy. A la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir que hace un trabajo enorme, ese trabajo oculto que hoy acá se pone en duda, que si cuántas son las que mueren, que si cuántas son las que quedan internadas o cuántas son las que abortan clandestinamente en este país. El número no importa, son miles, miles de mujeres en Argentina que hoy en la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, enfermeras, médicas, psicólogas, asistentes sociales, pueden contenerlas, pueden atenderlas y pueden indicarles un camino, una posibilidad, una posibilidad que hoy se les niega, pero que nosotros tenemos la obligación de pensar en ellas, de respetar su decisión y no de condenarla ni de juzgarla, porque quién puede tener la vara moral para condenar a una mujer que en su íntimidad, en su desesperación, en su soledad o en su dolor toma una decisión tan difícil como esta. Por eso, en toda esta construcción, en esta transformación social que lleva la vida de mujeres, la vida de niños y niñas que quedan abandonadas, la vida de muchas que dieron su lucha y que fueron atacadas y condenadas, como las mujeres de la campaña nacional por el derecho al aborto, Marta Lanís, Dora Barranco, Nelly Millansky y a las miles de mujeres argentinas que jamás dejaron de luchar y que jamás sintieron vergüenza por esa lucha que las hace libres y que las hace ser lo que son. Y a todas las mujeres jujeñas, corajudas y guerreras, que la verdad, nunca nada fue fácil en Jujuy, nunca nada fue fácil para las mujeres jujeñas. Por eso quiero agradecer el apoyo, el reconocimiento de los jujeños y jujeñas que entienden que esta ley es necesaria. Y a los que creen en Jujuy y en la Argentina que no debe legalizarse el aborto, también va mi agradecimiento por comprender y respetar mi decisión como mujer, como mamá y como diputada nacional. Compañeros y compañeras, diputados y diputadas, tenemos que legislar el futuro, tenemos que darle a nuestras hijas el derecho de decidir sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. Esa marea verde está pariendo un tiempo nuevo, es la revolución de las hijas, es la revolución de las viejas, es las niñas, no madres, y es el vivas nos queremos. Por eso, señor Presidente, diputados y diputadas, pueblo de la Argentina, quiero tomarme el atrevimiento de cerrar este discurso con las palabras de mi hija, que dijo hoy, la hipocresía de una sociedad que piensa que negando algo que sucede, eso no existe, es una sociedad que busca ayudar más a una vida que no nació que a niños y niñas que viven en la calle pasando frío y no tienen nada para comer. Gracias, Victoria, gracias a todas, será ley. Muchas gracias, diputada Moisés.